Buenas noches y bienvenidos a este encuentro post-partido de los Leones del Escurrido. Una victoria hoy 4-0, ayudado en gran parte por ese doble con las bases llenas de Vladimir Guerrero Jr., a quien tenemos hoy en esta primera parte de la Rueda de Prensa. Vladimir, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Mike Rodríguez tiene la primera. Adelante. Buenas noches, Melvin. Buenas noches, Vladi. Felicidades por la victoria. Vladi, llévanos un poco en este turno donde tú das el doble para impulsar toda esta carrera. ¿Qué estabas pensando tú en este momento? Bueno, yo estaba pensando, ¿sabes? Traer, siempre que llego a esa posición, trato de traer una sola carrera, ¿sabes? Pues, Gregory Polanco está atrás de mí. Trato de seleccionar un buen picheo para hacer un buen contacto. Y gracias a Dios, tiró un buen picheo y pudiera hacer un buen contacto. Próxima pregunta, David Hernández. Saludos, buenas noches, Vladi. Saludos a todo el panel. Vladi, ¿qué valor tiene para ti con este turno, las remolcadas que de hoy contribuyendo para que el equipo se acerque a la clasificación? Bueno, yo creo que desde que llegué aquí, ¿sabes? Eso es lo que tengo en mente. Tratar de hacer cosas que puedan ayudar al equipo a ganar, ¿me entiendes? Y tratar de hacer lo más que pueda, aportar un granito de arena para que el equipo pueda ganar y salir hacia adelante. Vamos con Juan Arturo Recio. Buenas noches, muchas gracias. Vladimir, un placer conversar contigo. Bueno, rápidamente hablar sobre el escogido. Estaba teniendo problemas para anotar carreras. Llegaste tú y las cosas han ido cambiando. ¿Cuál crees que ha sido, en el tiempo que tienes con el equipo y lo que has visto, esa clave para que ahora el escogido esté tomando mejores turnos y esté produciendo más carreras? Bueno, yo creo que competí. Siempre hemos salido a competir y a tomar buenos turnos, ¿sabes? Confía siempre en el que está batiendo detrás de cada uno de nosotros. Y yo creo que la confianza, la confianza que uno ha creado en estos juegos que yo he estado aquí, de tratar de, si uno que está alante de ti no hace el trabajo, tú trata de coger ese trabajo para ti y trata de hacer la cosa bien. Próxima pregunta, Jorda, Daniel Abreu. Saludos, Vladimir. Has estado luciendo de manera formidable a la ofensiva y en la defensa también te has destacado mucho. ¿Cuál es el ajuste o cuál ha sido el ajuste que ha hecho Vladimir Guerrero para mejorar esos aspectos en ese sentido? Bueno, yo creo que el trabajo, ¿sabes? Desde que nada más duré una sola semana descansando y comencé a trabajar, ¿sabes? Estaba esperando el permiso para venir aquí a jugar y traté de ponerme lo más rápido posible para estar aquí. Gracias a Dios lo estoy y seguir trabajando siempre aquí, trabajando fuerte, trabajando con mi compañero y hacer la cosa como tengo que hacer. Alfredo Villasmín tiene la palabra. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Hoy vi, hoy el swing tuyo se veía muchísimo más suelto. Estabas hablando de que no te sentías, digamos, hace dos días que no te sentías bien. ¿Ya crees tú que el swing está suelto, que el swing está como tú lo quieres, que ya estás en el tiempo correcto, que ya está todo, que ya habla Emil Guerrero, ¿tiene el timing de bateo como él lo estaba esperando? Bueno, tú sabes que son cosas, como uno es pelotero, uno tiene altas y bajas, ¿me entiendes? Yo solo pienso cada día, no pienso de que el swing está ahí, sino llego temprano siempre aquí a trabajar, a trabajar mi swing, a trabajar mi defensa y a trabajar mi físico, ¿sabes? No solamente pienso en trabajar mi bateo, solamente trato de estar ready para el juego y tratar de ayudar al equipo a ganar. Vladimir, cuéntanos, tú mencionas precisamente el tema de la defensa y de la ofensiva. Estás trabajando en ambos aspectos del juego y se ha visto en el terreno. ¿Algunas otras cosas que tú entiendas que tienes que ajustar para estar 100%? Bueno, yo creo que no, ¿sabes? Solamente ser consistente cada día y gracias a Dios y a los muchachos lo estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, he tenido bastantes compañeros aquí que me han ayudado bastante con ser consistente y yo creo que eso es lo único que me falta, tratar de ser consistente cada día y hacer la cosa que tengo que hacer cada día. La pregunta, Arvin, por aquí, ¿qué tan difícil es tratar de reajustar en una liga que los lanzadores te enfrentan con más frecuencia que en MLB? Dice que tiene inconvenientes con el audio, pero cuéntanos. Bueno, yo creo que quizás este año no ha sido muy difícil porque ya en el 2017, sí, en el 2017 fue muy difícil. Al ver, primera vez, primer año, pero ya este año yo tengo mi mentalidad que quizás nada más enfrente a un solo pitch en el primer turno, quizás en el segundo venga otro pitch, ¿sabes? Tener siempre la mentalidad y chequear los videos cada día de los pitches que ellos tienen que van a tirar en el juego. Perfecto, Vladimir. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por este tiempo y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Gracias.